Nuestro lente de cadre y paparazzi ha estado al pendiente del caso Fofo Márquez y logramos obtener información de un amigo muy cercano a la familia, al cual por obvias razones cuidaremos su identidad. Es por eso que los audios que escucharán se modificaron para distorsionarle la voz. Nuestra fuente nos reveló que el influencer la está pasando muy mal, a tal grado de ser víctima de los reos con los que convive, los cuales ya le quitaron los tenis y la ropa que traía. El amigo de la familia también nos dio un dato muy interesante en donde revela que meses antes Rodolfo estuvo entrenando box y jiu-jitsu, ya que en diciembre participó y ganó en el torneo Viral Fight, por lo que a partir de ese hecho, su comportamiento se había tornado agresivo. El pegue es que empezó a entrenar a esa madre y luego fuimos al… ¿Qué intención entrenar? Pox y jiu-jitsu, pero no le hallaba así, pero ya sentía que se madreaba todo. Bueno, hubo como siete peleas y la última pelea fue de… hubo peleas de chavas… pero él sí le metió… ¿Se entrenó al cien? No, no, no hacía el cien, pero… Se lo tomó en serio. La neta sí lo tomó en serio. Y le gana a este güey y este güey ya sentía que ni el pinche Canelo lo paraba, ¿no? ¿Pero cuánto es lo que Fofo paga para no pasarla tan mal dentro del penal donde se encuentra? Y aunque muchos piensan que el youtuber tiene una vida llena de lujos, la realidad es completamente otra, ya que nuestra fuente nos reveló que todo lo que publica en sus redes sociales es simplemente para aparentar, ya que esos carros de lujo donde se le ve son prestados. Otra línea de investigación que nadie está poniendo atención es la de la persona que acompañaba esa tarde a Fofo, y fue el amigo cercano de la familia quien nos reveló que era su novia la que lo ayudó a escapar aquel día, y que en estos momentos se encuentra escondida por miedo a que sea citada a declarar. ¿Y la novia qué dice de qué? ¿Dónde está la novia y ya se fue? No, no. Y ya no, bueno, vivía bien con él, hasta pasó esto a mi madre y se peló. Con asombro nuestra fuente revivió los hechos ocurridos el pasado 22 de febrero en el estacionamiento de la Plaza Brisas de San Mateo en Aucalpan, Estado de México. Y voy a un rosado, güey. Ni siquiera fue un madrazote. No, nomás le me cita ahí. Me volvió el pinche retrovisor. ¿Tienes lo que pasa si le pegas y se dobla? Sí. Y la señora le dijo, déjame ir con mi papel del seguro, discúlpame. Y este güey pensó que se iba. No, mami. A mi... Como una amiga le encontró los p***es, fueron como trece a quince de p***es. Toma. De aquí de la puerta, que hizo así y así. La señora se cae y todavía la fue remontada. En el suelo, hadas, güey. Y luego, p***es, este, golpes de martillo, güey. Pero necesitaba risa y risa, ¿no? Cuando tomaban la foto. Yo creo que de nervio. Cuando lo llevaban arriba. Por eso, cuando tomaban su foto. Ustedes hasta les dicen, si quieres, tómame otra y se quitan los lentes. Pensaba que iba y venía. También aseguró que de quedar libre, su vida va a cambiar por completo. Y teme que la gente, cuando lo vea en la calle, le intente hacer justicia a la víctima. Este güey llega a salir a la calle y hasta le andan madreando y son los que le andan haciendo otra cosa. No sé, sí. Necesita esperarse así mínimo un año, güey. Y eso la gente sí te va a reconocer, pero ya vas a dejar pasar un tiempo. Por último, nos confesó que desea de todo corazón que esta situación por la que está atravesando le sirva de lección para corregir su comportamiento. A ver si con esto, a Chile valora y ya hace algo. Si es que sale. Por lo mismo que esté, yo digo que se va a meter el proceso. ¿Te crees? ¿Cuánto es un proceso? No sé, de tres a seis. No sé, no sé.